Hola, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás y junto al convenio de docencia-servicio de la Universidad Santo Tomás, junto con la institución educativa Aurelio Martínez Mutis, hablaremos de la alimentación en niños, niñas y adolescentes. Cuando éramos muy pequeños y nos enseñaron a andar en bicicleta, lo primero que nos dijeron fue que si podíamos mantener el equilibrio de la bicicleta, podíamos pedalear cómodamente y se movería hacia adelante. Lo mismo pasa con la alimentación. Es muy importante mantener un equilibrio alimenticio si queremos mantener una buena salud, no solo en la infancia y en la adolescencia, sino también a lo largo de la vida. Entonces, ¿por qué es importante la alimentación? En tiempos de COVID nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico, a tener un correcto funcionamiento del organismo y a prevenir enfermedades futuras. Comenzaremos a hablar de la alimentación. Mantener hábitos de alimentación es más fácil si se inicia desde temprana edad. Debe mantenerse una alimentación que incluya en lo posible todos los grupos alimenticios a lo largo del día. Estos alimentos se deben tomar con cierta frecuencia. Aquí explicaremos poco a poco. Leche y derivados. Dos vasos de leche o 50 gramos de queso fresco. Carne y derivados. Una vez a la semana o 50 gramos de jamón y embutivos semanalmente. Pescados. Mínimo cuatro veces por semana. Huevos. Tres veces por semana distribuidos en dos unidades. Cereales y féculas. Todos los días en almuerzos y cenas distribuidos así. 20 gramos de arroz y 15 gramos de pasta. Legumbres. Dos a cuatro veces por semana. Equivalentes a 15 gramos en seco por porción. Es importante evitar el consumo de alimentos que contengan azúcares tales como bebidas o golosinas más si son pegajosas y alimentos procesados. Debe reforzarse práctica de actividad física advirtiendo sobre los riesgos relacionados con el sedentarismo. Además podemos distribuir las porciones de alimentos así. 15% en la merienda. 25% en el desayuno. 30% en el almuerzo. Y los 30% restantes en la cena. Vitaminas para reforzar el sistema inmune. Vitamina B6. Ayuda a la reproducción celular, crecimiento y desarrollo neuronal. Presente en legumbres, verduras de hoja verde y cítricos. Vitamina B12. Ayuda a la multiplicación de glóbulos rojos en la sangre e interviene en el desarrollo del sistema nervioso. Presente en pescados, lácteos, carnes rojas, huevos y cerdo. Vitamina A. Ayuda al sistema inmunológico y ayuda en la formación de huesos y dientes. Presente en lácteos, vegetales de hoja verde, zanahoria, calabaza, aceites y pescado. Vitamina E. Ayuda al desarrollo cerebral. Presente en huevos, aceites, cereales integrales, verduras de hojas verdes. Vitamina D. Interviene en la mineralización de huesos y dientes. Presente en pescado, huevo, leche y hígado. Vitamina C. Reconstrucción de tejidos. Mantiene la piel y ligamentos en condiciones óptimas. Ayuda a fortalecer las defensas del organismo y previene la anemia. Presente en cítricos, kiwi y verduras. Los problemas más frecuentes que podemos encontrar con respecto a la alimentación son tres. Primero, neofobia. Rechazo a probar nuevos alimentos. Segundo, obesidad. Que al mismo tiempo es un factor de riesgo cardiovascular que conlleva a otros problemas como la hipertensión. Tercero, consumo de galguerías y fobia a las verduras. Comer snacks que son ricos en calorías, grasas y azúcares. La alimentación siempre debe ir acompañada de actividad física. Incentivar actividades programadas por los colegios de manera que el estudiante se motive a realizar actividades físicas es un factor importante en la educación actual. Es recomendable hacer al menos una hora de ejercicio diario. El ejercicio te va a proporcionar músculos y huesos más fuertes, disminución de riesgo de padecer diabetes tipo 2, mejor calidad del sueño y aumento de la autoestima. Ahora te daremos algunos consejos. Primero, realizar 5 comidas al día. Establecer un horario regular para las comidas. Segundo, comer sentado y sin prisas. Tercero, utilizar platos y raciones pequeñas adecuadas para cada edad. Cuarto, masticar lentamente. Cinco, beber entre 1.5 a 2 litros de agua al día. Sexto, evitar el hábito del picoteo entre horas. Siete, evitar cocinar con fritos. Ocho, complementar la dieta con ejercicio físico. Nueve, no realizar otras tareas mientras se come, así como ver televisión o ver el celular. Esperamos que esta charla te haya servido de mucho y lo apliques en tu vida diaria. Gracias. 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 Gracias.